Me extraña Aunque me diga que no sé que me ama Dice que me piensa solita en la cama Cuando ella se toca mi nombre exclama Conmigo Varios fueron las noches que no dormimos Su novio pensando que yo soy su amigo Si supiera todo lo que nos hicimos ¿Y qué será de todo lo que ha pasado? Me pregunto si sabrá Tal vez ya se ha dado cuenta que yo no quiero nada Solamente me divierte si es que desnuda está Se pintó los labios rojos Sabe bien qué va a pasar Tendrá cara de angelita Pero se porta muy mal Se puso una minifalda y zapatillas pa' bailar Sabe muy bien lo que quiere Y derecho al grano va Tequila para olvidar Un blonte no vendría mal Para ella es regular El efecto viene y va Solo la hace sentir mal Cada que cierra los ojos En mí se pone a pensar Y en las noches que pasamos Ella y yo en esa cama De aquel cuarto de esa sucia habitación Me divierte Cada que le llamo Ella está pendiente Deja a su novio pa' salir a verme Me manda mensajes de que está caliente Bellaca Ella es una diabla El alcohol la prende Le gusta hablar sucio Sabe que me enciende Llego en caliente Sin pensar me atiende ¿Y qué será de todo lo que ha pasado? Me pregunto si sabrá Tal vez ya se ha dado cuenta Que yo no quiero nada Solamente me divierte Si es que desnuda está Se pintó los labios rojos Sabe bien qué va a pasar Tendrá cara de angelita Pero se porta muy mal Se puso una mini falda Y zapatillas pa' bailar Sabe muy bien lo que quiere Y derecho al grano va Tequila para olvidar Un blote no vendría mal Para ella regular El efecto viene y va Solo la hace sentir mal Cada que cierra los ojos En mí se pone a pensar Que en las noches que pasamos Ella llora en esa cama De aquel cuarto De esa sucia habitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!